Ayer hablamos con la Cámara Octava del Crimen y la audiencia de la muerte de María Eugenia va a ser la primera semana de marzo. Eso estaría ya casi estipulado. Con respecto a la continuidad de la investigación, bueno, yo por ahí resulta exasperante, pero sigo manteniendo la prudencia y la paciencia para darle el tiempo al fiscal para que se anime a tomar las determinaciones que están pendientes en esa causa. O sea, seguramente que para eso el fiscal necesita alguna prueba que todavía no ha llegado, pero entiendo yo que una vez que esa prueba esté diligenciada, lo he dicho en más de una oportunidad. Nosotros hoy tenemos solamente el autor material del homicidio, pero ha habido algunos mecanismos, para mí absolutamente claros y palmarios en el expediente, no tan así para el fiscal, sino que no habría motivo por el cual no hubiese procedido también a otras imputaciones. Pero bueno, vamos a mantener esa prudencia para no generar expectativa en mucha gente que está esperando que la justicia en esa causa llegue para todos lados. Que no solamente estemos el año que viene discutiendo la responsabilidad del hijo de María Eugenia, sino también de todos los que colaboraron de alguna u otra manera para que ese hecho sucediera o de alguna manera se encobriera. Pero bueno, estamos con una prudente paciencia. ¿Alguien más puede ir preso? O digo, por el grado de las imputaciones, ¿podrían liberarse de quedar detenidos? ¿De ser encontrados culpables, por supuesto? Yo creo que algunos más ya deberían estar presos. Lo que no entiendo es por qué esto es así. Entiendo, conozco hace 30 años que ejerzo el derecho penal, así que no necesito que nadie me cuente cómo hay que interpretar las figuras y las excusas absolutorias, porque me ganó la vida haciendo y leyendo ese código que va a ser modificado el año que viene. Pero entiendo que hay cosas que son más que evidentes. Entiendo que también el fiscal hoy está a elegir un camino que no es el que queremos, no es el que buscamos, porque entendemos que hay unas cosas que son más que ostensibles. Pero bueno, entiendo que si no tiene esa prueba, que son algunas pruebas científicas que se han solicitado y que todavía no han llegado los resultados de manera definitiva, es muy difícil poder arribar a esa conclusión. Pero yo entiendo que ya hace rato deberían estar algunos más detenidos, seguramente. Doctor, lo último, digo, la familia siempre se mencionó en esta causa, pero también se mencionó a Nicolás Rizzi, que es un amigo de Jeremia Sanz, siempre estuvo como sospechado, la figura que siempre nos dieron desde la fiscalía es sospechado. ¿Usted cree que él debería estar más implicado en esto o no? ¿O que hay pruebas para implicarlo más? Yo creo que él y la hermana de María Eugenia son dos personas que deberían estar hoy por lo menos detenidas dando explicaciones a la justicia. No entiendo cómo todavía ese estadio procesal no llegó. Pero bueno, yo quiero ser respetuoso, porque ese compromiso que asumí no tengo otro interés, no tengo ningún interés económico, pecuniario, de poder, de discusión. Asumí un compromiso con los amigos de María Eugenia, trato de honrarlo de la manera que puedo, en el tiempo que puedo, y con la dedicación que puedo, porque tengo otras múltiples actividades, y esa fue la condición que puse cuando acepté esta responsabilidad. Pero es así que, a mí no vivo en Jesús María, no tengo ningún otro interés, pero mi único interés es que en el tema se haga justicia sobradamente. Y con eso me atrevería a decirle que yo tengo sobrada sospecha, no porque tenga la íntima convicción, sino porque creo que la prueba que es el expediente acredita que, si bien el derecho material del homicidio puede haber actuado solo Jeremia, en todo lo que sucedió inmediatamente después, esa actividad no la podría haber desplegado de ninguna manera en soledad. La prueba es contundente con respecto a eso. Pero bueno, yo soy juez nada más de apellido, no soy quien determina para dónde va el curso de la investigación. Doctor, muchas gracias. Ha sido muy amable que pase una feliz fiesta con su gente. Gracias y ojalá que tengamos un 2019 mejor. A su audiencia y a su familia, que tengan una linda Navidad y un mejor año. Gracias, gracias. Hasta luego. El doctor Luis Juez charlando con nosotros de varios apuntes.